La vida no es Blancanieves, no es Cenicienta, no es Mickey Mouse, no es Superman, no es Batman. No es las telenovelas. La alegría tiene un término. Otro, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y... Vean ustedes otra vez la letra I. Es la clave para que tú sepas de qué tipo de proverbios se trata. Y tus pensamientos serán afirmados. Otra vez, el segundo pensamiento completa el primer pensamiento. Encomienda a Jehová tus obras, Padre, pongo delante de ti a mi hija. Pongo delante de ti a mi hijo. Y en la medida en la que yo echo mi ansiedad sobre él. Primera de Pedro 5, 7. En la medida en la que, Salmo 37, 4 al 5. En la medida en la que yo encomiendo y le digo a Dios, Padre, pongo ante ti mi trabajo. Es tuyo, es tu casa, es mi hija, es esto. En esa proporción, mis pensamientos comenzarán a tener orden y armonía. Yo no puedo vivir compuso en la vida y darle solución a mi problema de mi hijo. Yo no puedo vivir la vida sin paz y solucionar el problema de mi matrimonio. Yo no puedo vivir en la vida sin paz y tranquilidad y querer resolver el problema con mis trabajadores. Yo necesito, para poder ser efectivo en la vida, tener paz interior. La paz es nuestra victoria. Y la paz me la da cuando yo he puesto mi vida delante de Dios y le he encomendado, Padre, no voy a dormir tranquilo, no me voy a preocupar, mis hijos son tuyos, mi trabajo es tuyo, los problemas de los trabajadores, mañana no sé ni cómo le voy a hacer, pero yo me apuesto como un ángel. Padre, mañana ayúdame. Cuando tú haces eso, estás dando un paso de fe. Porque estás confiando en Dios. Y sabes qué va a suceder? Que él va a comenzar a afectar tu manera de pensar. Aquí lo dice, tus pensamientos serán afirmados. Y esto nos habla de una persona estable emocionalmente. Y en tercer lugar, tenemos los proverbios que comparan. Los comparativos. Aquí hay tres palabras claves. Que son mejor, que y así. Tres palabras claves, que son mejor, que y así. Veámoslo. Proverbios 15, 16 al 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que. Vean ustedes, aquí no está contrastando, está comparando. Que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué se está comparando? ¿Qué se está comparando? Mejor es lo poco, que lo mucho. ¿Verdad? Pero, vean ustedes las circunstancias. Es mejor en la vida, no ser rico, pero con la mano de Dios sobre mi vida, que ser rico, o tener muchas cosas, sin la mano de Dios en mi vida. Se está comparando una cosa con la otra cosa. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. O sea, estos frijolitos que me estoy comiendo, me los estoy comiendo porque el dinero con que los compré fue honesto. Y no sentarme y poner en mi mesa queso es lo que por, queso es manchego, caviar y todo, y saber que el fruto con el que compré eso fue el fruto de la tranza. O de los malos negocios, o de los fraudes que he hecho, o de la explotación de mis trabajadores. Entonces, si está comparando un tipo de vida con otro, tú en tu vida lo vas a descubrir. ¿Cuánta sabiduría hay en esto? Y dice el versículo 17, mejore la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué se compara? ¿Comer bajo el amor o comer bajo el odio? Es mucho mejor sentarte a comer con tu esposa y con tus niños, otra vez, totopitos y frijolitos, quemaditos tal vez, ¿verdad? Y a la mujer ni siquiera leche, agua de horchata, pero hay armonía que te sientes a comer donde gritos, sombrerazos, y tienen ahí chico bueisote que mataron, y cabrito que mataron, y el refrigerador lleno, y vemos esas casas llenas, ¿verdad? Con tres, cuatro refrigeradores, son casas pero no son hogares. Y son familias, más no son hogares cristianos, donde reina la paz y la armonía. Mil veces mejor comer en pobreza, pero a gusto y con tranquilidad con mi familia.